Centro, Tabasco. 10 de mayo. Acuacultura, rentable en el mercado local. La práctica de la acuacultura es un negocio rentable y de estricto control para su producción, manifestó Mauricio Izquierdo Magaña, jefe de producción de la granja Acuícola Castillo. Conformada desde 2007 por 7 socios y generadora de 8 empleos, la empresa Acuícola Castillo inició operaciones con 4 tanques de alevines. Hoy cultivan 25 tanques de tilapia supervisados las 24 horas del día. El jefe de producción de la empresa, subrayó, que mucho de la expansión de su empresa se debe a los trámites realizados ante la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP, para acceder a programas enfocados al sector de pesca y de utilidad en su producción. Indicó, que la actividad de la empresa Acuícola es crecer el alevín que se adquiere a través de un proveedor, dijo, Se crían por periodo de 7 meses en el que se alimentan en 4 procesos alimento en polvo, alimento 1 sobre 5, 2 sobre 5, 3 sobre 5. Sobre el crecimiento en la producción, Izquierdo Magaña, resaltó que en 2007 se sembraban 2.500 alevines por estanque para que rindiera una tonelada. Puntualizó, que de 2008 a la fecha se han cultivado los estanques a su máxima capacidad con 3.000 animales para producir tonelada y media. Se requiere de observación continua del comportamiento de los animales así como cambios en la oxigenación del agua para cuidar su calidad. Destacó, la resistencia de enfermedades y buena respuesta al clima de la tilapia, los alevines se alimentan mejor en la calidez que cuando el tiempo es nublado. En tiempo de calor se oxigena más el agua, y los peces se alimentan mejor. Respecto al peso de la tilapia, señaló, si ésta se saca del estanque a los 6 meses, el promedio de peso es de medio kilo, si es a los 7 meses llega a pesar hasta 800 gramos. En comercialización, Mauricio Izquierdo detalló sobre su rentabilidad en el mercado, dado que la población tabasqueña es altamente consumidora del producto. Indicó que la empresa, lleva un control en sanidad e inocuidad acuícola, ya que el producto es de venta directa al consumidor en unidad o mayoreo.